Voy a aprovechar este paseo para ver si te entujara que tu amor no me interesa Y yo te aseguro que muy pronto te verás muy enojada porque soy quien te desprecia Voy a aprovechar este paseo para ver si te entujara que tu amor no me interesa Y yo te aseguro que muy pronto te verás muy enojada porque soy quien te desprecia Para que sepas que conozco a las mujeres, a las honradas y a las que son muy coquetas Para que sepas que conozco a las mujeres, a las honradas y a las que son muy coquetas Antes cuando no te conocía la pasaba preocupado porque no te contentaba Ahora ya que sé que tú eres mala no me importa tu cariño para mí no vales nada Antes cuando no te conocía la pasaba preocupado porque no te contentaba Ahora ya que sé que tú eres mala no me importa tu cariño para mí no vales nada Pa' que te mueras de vergüenza si la tienes, todito el mundo te dirá la despreciada Pa' que te mueras de vergüenza si la tienes, todito el mundo te dirá la despreciada Pa' que te mueras de vergüenza si la tienes, todito el mundo te dirá la despreciada Pa' que te mueras de vergüenza si la tienes, todito el mundo te dirá la despreciada Pa' que te mueras de vergüenza si la tienes, no te aceptas Pa' que te mueras de vergüenza si la tienes, todito el mundo te creo que no te comentaba